El resultado de estas elecciones, eso es fundamental, el respeto total a la voluntad de este pueblo salvadoreño que en este momento está votando. ¿Qué es lo que esperan por parte del Tribunal Supremo Electoral? Del Tribunal que garantice el respeto al resultado de las elecciones, porque el pueblo salvadoreño ha salido a votar, yo estoy ahorita en un centro de votación, acabo de votar, y esa voluntad es sagrada, esa voluntad se respeta, eso es lo que espero del Tribunal. Y de los partidos políticos espero también un comportamiento ciudadano, civil, civilizado, educado. ¿Se han visto alguna votación masiva para este pueblo? Sí, hay una votación masiva, definitivamente. Hay una votación muy linda y la gente se ve muy contenta y muy tranquila ejerciendo el voto. Hay que darle transparencia a esto, hay que darle seguridad al votante para que vengan y que voten. Los observadores internacionales también están presentes, las mesas están funcionando, y lo más importante, el pueblo está votando. Gracias, diputada. Gracias, gracias. Pues también ahí veíamos parte de las declaraciones de la diputada Margarita de Escobar, pues como ustedes ya escuchaban, se muestra ella con mucho entusiasmo, ¿verdad? La diputada mencionaba también que espera que el Tribunal Supremo Electoral ejerza, ¿verdad?, la democracia y que todo marche con total transparencia. Como les repito, nosotros nos mantenemos siempre desde acá del centro Concha Viuda de Escalón para llevarle detalle a detalle cómo se está desarrollando acá las elecciones electorales. Con esta información regresamos a los estudios nuevamente.